Coger espiangüeras del pacífico, tesoro ancestral de gran valor. Ahorita estamos en el acuerdo de mujeres, firmando la red de mujeres. Nosotras tenemos muchas expectativas que se pueda visibilizar nuestro trabajo, nuestro cuidado por el medio ambiente, ya que esa es nuestra vida, de nuestros territorios. Los manglares son una pieza fundamental contra el cambio climático. Son subideros de carbón, almacenan cuatro veces más que los bosques tropicales, albergan más de 1.500 especies de plantas y animales, protegen nuestras costas y playas. Por eso protegerlos más largos, de alguna manera, y de qué manera proteger la biodiversidad de nuestra región. Y para nosotros este evento es de mucha importancia, porque a través de eso nos reconocen y nos dan el apoyo a nosotras las concheras. ¡Gracias!